hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y en este vídeo os traigo una pequeña sorpresa en la caja está vacía como se puede ver pero el problema porque en la 29 tenemos a dos tengo en mi poner a dos volcanes vale los dos se ven que son japoneses vale uno es eo au slow tve y el otro es otaku haven 72 de acuerdo se diferencian en él en los objetos banda recia y caramelo furia los dos tienen la carita feliz y los movimientos cambian vale chorro de vapor chorro de vapor terremoto lanzallamas y escaldar chorro de vapor sofoco hidrobomba y neblina de acuerdo entre todos mis suscriptores vale soltearé uno de estos dos volcanes vale los dos son naturaleza modesta como veis lo único que se diferencian son los ataques porque si veis ataque ps 364 abajo podéis ver como cambio vale o simplemente el nombre japonés al de volcán en de acuerdo ps 364 ataque 230 defensa 276 ataque especial 394 defensa especial 216 y velocidad 117 modesta habilidad o sea perdón naturaleza modesta habilidad absorbe agua y vamos a ver los datos vale muy bien todo el mundo sabe lo que es absorbe agua pero bueno de todas formas absorbe agua recupera pese al recibir ataques de tipo agua de acuerdo en la naturaleza modesta obtenido tal 70 algo con nivel 70 origen película pokemon 2016 parece que fue cosa del destino menos se duerme y el otro es también cosa del destino veis a menudo se duerme es algo orgulloso de acuerdo como veis tengo dos y para y para poder y el que quiera a volcánium que lo repartiré solo tiene que estar suscrito a mi canal dejar un comentario en este vídeo seguidme en facebook en twitter y dejarme el siguiente hashtag en twitter quiero a volcánium y lo que queráis quiero por ejemplo quiero a volcánium porque me gusta quiero a volcánium para mi equipo quiero a volcánium a hierro me da igual lo me da igual lo que pongáis o sea no me da igual el comentario que más me guste o o más gracia me haga o lo que sea será el que el que elija para ganador de momento no sé que volcánium voy a dar no sé que volcánium voy a dar no sé cuál pero no sé cuál daré es que de escaldar no hay es que de terremoto y lanzallamas hay mt de escaldar creo que no aunque puedo ir al recuerda movimientos y ya está a tomar por culo y el que más me guste pues a tomar por culo vale así que el vídeo es muy cortito ya sabéis si queréis un volcánium os suscribís al canal dejáis un comentario en este vídeo me seguís en facebook en twitter y en twitter me ponéis hasta quiero a volcánium porque me gusta porque para mi equipo o porque quiero a volcánium a mi equipo lo que sea en sentido metafórico en sentido no sé ya ya veré cómo lo hago vale y en facebook me ponéis pues pondré una entrada en facebook que será evento volcánium y los que quieran a volcánium que me escriban el que me escriban porque lo quieren vale los dos vienen en una glory ball puede ser puede ser puede ser puede ser es tipo agua fuego agua de acuerdo me preferiría que fuera agua fuego pero bueno me apela y bueno ya que estamos vamos a ver los movimientos vale no perdón a ver chorro de vapor envuelve al pokemon oponente con vapor extremadamente caliente que puede llegar a escaldar que puede llegar a escaldar que puede llegar a quemarlo vale básicamente es como un escaldar pero con una potencia descomunal vale como veis aquí ataque arrojando agua hirviendo el objetivo puede causar quemaduras este 100 de precisión y 80 de potencia mientras que este es 110 de potencia y 95 de precisión terremoto ya lo conocéis lanzallamas también y un segundo este y ahora vamos con el otro vale chorro de vapor sofoco hidrobomba neblina vale lo repito una vez más para poder optar a un volcán uno de los dos si sólo tengo dos intentaré con conseguir más de alguna forma ir a japón no sé no ya sabéis lo repito por si acaso si queréis volcán yo suscribís a mi canal dejáis un comentario en este vídeo me seguís en facebook en twitter en facebook crearé una entrada un estado que ponga evento volcán yo lo pondré en destacado para que no caigan olvido vale hay en twitter hasta que la volcán yo porque me gusta para mi equipo o que la volcán yo a tope vale me da igual no tiene que ser que la volcán yo porque lo que sea que la volcán yo y lo siguiente a vuestro gusto en fin pretendía que fuera un vídeo cortito de tres minutos cuatro pero he preferido que sea más largo para para aclarar cualquier duda seguramente seguramente entre el vídeo y el evento y la entrada en facebook vale dejaré que pasen unos días para que el vídeo sea conocido vale sin más dilación bueno me despido hasta el próximo vídeo y ya sabéis suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo con amigos y amigas aunque no creo que lo hagáis no creo que queráis perder la oportunidad de de ganar un volcán pero bueno compartir el vídeo con amigos amigas la familia el novio la exnovia lo que sea por whatsapp telegram facebook twitter 20 reddit lo que sea google plus google más lo que sea vale y ya está no yo creo que tengo que decir bueno el cuando yo bueno me tomaré un tiempo para decidir para que la gente participe y leer los comentarios y luego al ganador de acuerdo que que le pediré el código amigo y antes de dar a volcán yo haré un vídeo diciendo quién es el ganador por qué y os pediré que no os enfadéis por no ganar a volcán es un sorteo es lo primero que hago no os enfadéis si no lo ganáis intentaré dar intentaré conseguir más volcán vale de hecho ya estoy intentando conseguir más volcán en por ahí con un hay un trapicheo ahí como de droga pero bueno casi a los nueve minutos bueno lo dicho chavales chavalas que nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenos días buenas tardes o buenas noches depende de como de donde la zona horario adiós chicos chicas